Este es pan de oro y plata. Pan de? Abundancia, prosperidad. Muchas gracias. Con todo esto. Con todo esto es riqueza. Mmm. Fortuna. Oro y plata. ¿Esto se parece? Sí. El otro, el otro, el medio espalda. ¿Palda espalda? Sí. De espalda espalda. Igualito eso. Ahí está. Es palo santo. Todo esto hay que quemarlo. Bueno. Abajo madera. Y aquí así abierto. Sí. Lo echa al alcohol. Así al alcohol. Sí. Después ya lo prende con fuego. Que queme todo. Mmm. Perfecto. Perfecto. Sí. Esa es una ofrenda a la tierra. Agradecimiento a la Pachamama. Necesita el fuego. Fuego. Luego el alcohol. También así sin madera en una lata. Pero un poquito de madera. Carbón. Carbón. Sí. ¿Tiene carbón aquí? Carbón. Ahí. Bueno.